Música Un violento accidente se produjo anoche, pasada las 21, en la avenida Horacio Sestino y la calle González Pacheco, en el ingreso a la ciudad de Ensenada. Un vehículo colisionó contra una palmera y afortunadamente el conductor no sufrió golpes de importancia. No, venía por el Vergara, que estaba, bueno, las luces apagadas, el camino, se veía perfecto. Cuando entro a la rotonda, a la par de una camioneta, yo venía por el centro de Horacio Sestino, pasando ya media caña frente al barra de Tepán, y de frente viene un auto, que, bueno, de hecho el auto se fue a la miércoles, con las luces de xenón prendidas al mango, las cuatro altas, y bueno, no te deja ver nada de frente y... ¿Me encandiló? Sí, me encandiló y yo seguí como iba, que iba bien. Estamos en 19 y 72. Aquí alrededor de las 15 horas se produjo un accidente de tránsito en donde dos vehículos colisionaron. Uno de ellos es este Renault 19, que quedó realmente muy dañado. Poco tiempo después de producida la colisión, por obra de la casualidad, comenzaron a dejar de funcionar los semáforos. Y en esta esquina hemos visto realmente de todo. En alrededor de cinco minutos, varias situaciones realmente riesgosas, en donde los vehículos estuvieron muy cerca de chocar, y hasta vimos al conductor, a un policía, al conductor de un patrullero, hablando por teléfono celular. No es solamente nuestra basura, como dicen los carteles, es la basura de toda la ciudad que se está tirando a nuestro barrio. Y seguramente todos desconocen, han visto la columna de humo, habrán pensado, uy, ¿qué se estará incendiando? Pero después siguieron haciendo sus actividades normales y queremos que se enteren. Porque además hay muchos colegios en la zona, el Bosque del Plata, el Colegio del Sol, el Colegio Arcoíris, donde seguramente hay gente del centro que están viendo a sus hijos ahí y no sabe que sus hijos están respirando, contaminándose, igual que nosotros que somos del barrio. ¿Cómo vivir en la vida cotidiana con la presencia de este basural? Y es estar atentos, el primero, la presencia cotidiana del basural, más allá del humo, trae ratas, trae contaminación que no estamos viendo. Olores nauseabundos. Olores con el calor. Las moscas, las moscas es impresionante. Cada vez que alguien viene a mi casa y dice, ¿por qué acá hay tantas moscas? Y en mi casa no hay moscas. Todo el año, no es verano. Las ratas, los vecinos que viven muy cerca, tienen mis alumnos, me dicen, en casa hay una rata, en casa hay una rata, y vienen todos en frente del basural. Y te vienen a contar cómo la rata se come sus juguetes, cómo la rata se come sus cosas. Entonces, lo toman como un cotidiano y no se puede transformar en un cotidiano. Fuimos víctimas nuevamente de un robo. Es la segunda vez en los últimos dos años. Entraron por un ventiluce acá en la casa. En la casa, tuvieron todo el tiempo del mundo para hacerlo lo que quisieran. Cargaron varias cosas, valores, electrodomésticos, las computadoras, documentación. Y cargaron todo en un camión que teníamos estacionado acá afuera. Abrieron el portón y se fueron. Se fueron con todas las cosas, se fueron con el camión. El camión ahora lo encontraron 145, 34 y 35, con la cabina quemada, no se puede utilizar. La verdad que a nosotros nos genera un perjuicio bárbaro porque era uno de los vehículos que más utilizábamos. Ahora vamos a tener que gastar una fortuna y tiempo en poder reponerlo. Pero bueno, fuimos víctimas nuevamente de la sensación de inseguridad. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la provincia dejó firme un fallo que declaró nulo el decreto que aumentó en hasta 180% las tarifas de la empresa Aguas Buenagrenses. De esta manera la provincia está obligada a volver a las sumas abonadas por los usuarios. El diputado Oscar Negrelli es el impulsor del primer recurso de amparo y pedirá que la empresa devuelva a los usuarios los fondos ordenados por la Suprema Corte en tres veces para que el usuario sienta el impacto de esta evolución. Nosotros partimos de la premisa de que todo acto de justicia que beneficia al conjunto de los usuarios debe ser palpable, que no puede ser un hecho virtual. De la misma manera que son palpables los tarifazos y los aumentos cuando recibimos las boletas. Entonces nuestra propuesta va a girar en torno a que la empresa genere una nota de crédito en tres facturas consecutivas a efectos de que se note verdaderamente en el bolsillo del usuario esa devolución del dinero teniendo facturas o a favor o con montos ínfimos porque está ejecutada ahí la devolución del dinero cobrado de base. Con las panaderías o con el pan, más específicamente, teníamos una dificultad y tenemos una dificultad. Primero porque es una tarea que se realiza a la noche. Entonces muchos que son hornos que no están legalmente habilitados trabajan de noche y no los podemos ubicar porque de día es una casa normal o es un garaje normal y no lo podemos ubicar. También entran mucho pan clandestino de las ciudades de alrededor que eso se comercializa a través de roticerías, supermercados, en todo Berizo. La modalidad que hemos tomado ahora estamos haciendo una recorrida en todos los negocios habido y por haber de Berizo que vendan pan. A todos les vamos a pedir la boleta de origen. Lo estamos haciendo en una instancia que tiene que ver con traerme la boleta y verifico el origen de este pan. La situación de los auxiliares en este momento no tenemos ninguna novedad. O sea, el aumento es el que dio el gobierno que es una miseria. Prácticamente ni se notó porque muchos compañeros que cobraron más sueldo le sacaron las asignaciones familiares. Así que en realidad nosotros estamos igual. Somos los que menos cobramos dentro de las 10.430. ¿Cuánto es el sueldo de una auxiliar? Mirá, de un ingresante en este momento 7.000 pesos. Pero los que tenemos antigüedad no lo notamos. Está más o menos en la misma cifra, un poquito más. Exacto. Es muy poca la diferencia. O sea, con antigüedad, con desfavorabilidad y eso, no se nota. Es un formato, un género bastante nuevo. Se ha explorado poco acá en Argentina. Y bueno, en principio eso, que queríamos explorar en ese nuevo formato, que es un documental interactivo, un documental web. Nosotros al tener el documental interactivo, que es esta relación entre un documental clásico y un documental a partir de aplicaciones digitales y multimedia que generan un nuevo relato, nos permitía jugar con esto, con recursos audiovisuales, poder generar entrevistas y todos los recursos clásicos. Y también las aplicaciones multimedia, generábamos nuevos textos como mapas interactivos que nos permitía ir recopilando desde diferentes, desde una entrevista a un damnificado, o sea, ver el nombre y apellido al inundado. Y también de las aplicaciones que nos permitían conjugar con data dura, sobre los niveles que ha llegado la inundación en cada casa, cuánto tiempo duró el agua. Y bueno, ir de alguna manera mezclando todos estos tipos de datos, nos fueron armando, rearmando. En este caso lo que tenemos nosotros son productos de pastas frescas, que vienen en pasadas al vacío, de a medio kilo. Hay varias promociones, por ejemplo vienen sorrentinos, ravioles, capelletti, fideos y gnocchis en la variedad, tapas de empanadas y de pascualinas. Eso es el punto más fuerte que tenemos. Y después, bueno, hay varias cosas más que son como un agregado, como para tener un poco más surtido el tema. Hay queso rallado, hay queso fresco, queso cremoso. Nosotros le damos prioridad a lo que es cooperativas de trabajo, fábricas recuperadas y pequeños productores. La yerba, por ejemplo, viene de Misiones, de Oberá, después tenemos Dulce. Venimos de Luján, vengo con mi hermana, que le encanta Chano. Y a mí me gustan Guarni, Diego y Sebi. ¿Qué canción es la que más te gusta? La Ensalada, canciones de... y mis favoritos son canciones del Huracán. ¿Qué canción te gustaría que arranque el show? Eh... Beautiful. Vinimos a ver a Tam Bionica. Tamo. ¿Les gusta la banda o vienen por el show? No, nos gusta la banda. Nos gusta, sí. Muy linda. ¿Hace tiempo que la siguen? ¿Alguna canción que sea preferida? No, la más conocida, porque es como que estamos siempre con esa canción. Me gusta porque la escucho en la radio y es tan linda. ¿Qué te parece Chano, que las chicas mueren por él? Sí, es linda. Sigo linda, sí. Yo no busco ayer de ese noy, ni mañana se me encanta, los minutos se desfazan de segundos. A mí también me desvaneo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.